Después tomé otros caminos, anduve por otros lugares, hasta que un día recalé en el Valle de Calamuchita y ahí me quedé 20 años. Y esta canción que voy a hacer ahora es una zamba que compuse ahí, en esa localidad del Valle de Calamuchita, y que de alguna manera habla de este oficio que abracé hace más de 40 años, que es el de Trovador. Se llama Zamba del Trovador. La Cámara de Calamuchita Bajo la sombra de un pino añoso, nacen estos versos sembrados de sol. Comienza el mes de febrero, las áchiras están en flor, y los loros bullangueros saludan la estirpe del picaflor. Sobre el pastito medio mojado, el bicherío no para de andar. La brisa fresca acaricia, el alma del trovador, y en tona el zorzal del monte, su canto arropado de puro amor. Silba la pava, preparo el mate, con la guitarra me voy. Bajo la sombra de un árbol añoso, que tengo un antojo anidando en la voz. Y cuando pulso las cuerdas doradas, siento que la vida se vuelve canción. La Cámara de Calamuchita La Cámara de Calamuchita La Cámara de Calamuchita La vida es una historia contada, por la memoria del corazón. Es un gran río que corre, honrando la creación. Y en los caminos del tiempo, su sagrada huella es una lección. Cuántos caminos he recorrido, sembrando el aire con mi canción. Tantos pueblos conocidos, tanta gente con su amor. Y en el camino voy cosechando, los frutos del arte del trovador. Silba la pava, preparo el mate, con la guitarra me voy. Bajo la sombra de un árbol añoso, que tengo un antojo anidando en la voz. Y cuando pulso las cuerdas doradas, siento que la vida se vuelve canción. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos